Juan, ¿comenzaron ya con la licitación para las viviendas? Sí, así es, ya se han retirado 52 pliegos. Es decir, ayer fue el primer día 48, bueno, en el curso de la mañana ya van 4. Evidentemente hay un gran interés, y eso demuestra el interés y la necesidad de vivienda. Es un plan... son 11 viviendas, esta es por licitación, y después se va a completar con uno por concurso de precios con sorteo. Son viviendas de 56 metros cuadrados, del estilo tradicional que viene haciendo el municipio, y se van a construir en la ampliación urbana con un plazo de un año y medio de ejecución. Creemos, insisto, que esta es una primera etapa, y esto es parte de un trabajo integral, porque se han pedido también viviendas a nación y a provincia que están próximas a salir. También estaba la posibilidad de que en breve salgan otras 11 viviendas más. Así es, después de esta manzana, esta manzana tiene 22 lotes. Se licitan estas 11 y luego, una vez cerrada esta licitación, se licitan las otras 11, pero insisto, esas no van por licitación, no hay que oferta más, sino por precio fijo de aporte inicial. Y van a salir esas 11 de manera inmediata. Se está pensando en otras cosas también. Pueden acercarse, como siempre, aquí al municipio para poder inscribirse, para poder participar. Así es, en la oficina de compras están los pliegos, cuestan 100 pesos cada pliego, el oferente debe acompañar el recibo de compras, es decir, hay gente que me llamaba si podía bajar el pliego online, no es posible bajarlo online porque necesita el recibo de pago para poder participar de la licitación. Y de esta forma, bueno, completar los trámites burocráticos.